Quiero ver los colores que salen de mi boca al hablar Dibujar con palabras el blanco negro de la ciudad Quiero volverte a ver Llegar a donde estás Aunque creas que sí, yo sé que no sabes disimular Tus ojos dicen más de lo que te gusta de aceptar Quiero volverte a ver Llegado, listado Vamos a aceptar Somos compaditos sin conectar Grita, grita más Que el silencio nos puede despertar Quiero ver los colombes que salen de tu boca al hablar Pintar cuadros donde antes nadie se atrevería a mirar Quiero volverte a ver Llegado, listado Vamos a aceptar Somos compaditos sin conectar Grita, grita más Que el silencio nos puede despertar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Somos compaditos sin conectar Grita, grita más Grita, grita más Que el silencio nos puede despertar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh!